Buen día, Miriam. Buen día a David. Hola, Walter. Buen día, buen día. Muy bien. Estamos muy bien. Queríamos saber qué es lo que sucedió ayer y que nos cuentes en el Ministerio del Interior porque se anunció entrega de motocicletas a comisarías, justamente del interior de la provincia. Así es, se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y el de Obras Públicas, en el que se asignan a las distintas comunas motos recuperadas de la infracción de la ley de tránsito. Eso, en el caso nuestro, nos va a permitir dar una mejor y una más rápida respuesta en temas de seguridad porque la jurisdicción nuestra es bastante amplia y tenemos zonas de montaña, entonces este vehículo nos permite mejorar la respuesta en ese sentido. ¿Cuándo les va a ser entregado el vehículo a ustedes? El vehículo ya fue asignado, ahora están, al ser vehículo usado y que estaban en el depósito durante un tiempo prolongado, se lo está haciendo todo el control para ver en qué condición está, se van a hacer las reparaciones necesarias y una vez que esté en condición se lo va a plotear y ya va a estar en condición de que se lo traslade aquí a la comisaría y calculo que eso en una semana ya va a estar operativo. O sea que esto refuerza además lo que ustedes ya han puesto en marcha, que es el trabajo con el centro de monitoreo. Así es, sí, este año la verdad que se fortaleció bastante el área de seguridad, se entregó un móvil cero kilómetros y hace dos meses aproximadamente se inauguró el centro de monitoreo con ocho cámaras en principio, en los lugares más concurridos del pueblo y se está por ampliar a 16 cámaras. Bien, y está funcionando, digo, efectivamente está prestando el servicio para el que está pensado el centro de monitoreo, digo, por el contacto que tiene usted ahí con la comisaria y la subcomisaria. Sí, sí, bueno, nosotros durante el día lo monitoreamos nosotros y de noche ya lo monitorea la comisaría, pero se trabaja en conjunto, de hecho el centro de monitoreo está al lado de la comisaría y con el agente de la comisaría, ahora hay un nuevo jefe de comisaría. Sí. Y venimos, y con la segunda, que la oficina de Valdez ya veníamos trabajando, así que se hace un trabajo en conjunto. Va a haber operativos especiales, es inminente el inicio de la temporada, nos imaginamos que ustedes ya han empezado a ver los primeros indicios de veraneantes y turistas que eligen a San Pedro de Coraló para el descanso, pero, digo, con esto de la seguridad va a haber operativos especiales. Sí, sí, ayer estuvimos reunidos con el jefe de policía también, ya ultimando los detalles, creo que el 3 o 4 de enero se hace el lanzamiento acá en la plaza, creo que es el operativo verano, y como todos los años se va a reforzar, la policía pone a disposición oficiales recién recibidos, creo que este año van a haber 20, 25, más las distintas divisiones, como transporte, la vía de droga, que vienen a reforzar durante toda la temporada. Bien, le hago una consulta, ¿es posible que haya ahí también un lugar móvil de vacunación, pensando en todos los turistas que van a ir y que posiblemente les esté faltando alguna de las dosis contra el COVID-19? Eso veremos hablando con la gente de salud, es muy posible que se lo habilite, lo que sí ya tenemos confirmado que el fin de semana del 19 al 22, ese fin de semana sí vamos a tener un vacunatorio móvil. Lo que se está hablando con la gente de salud es que se lo va a hacer la carta, como veníamos haciendo el año anterior, ya de hecho están subiendo los casos y ya hay preocupación, así que es muy posible que también se habilite esa carta. Ah, qué bueno, qué bueno. Pasando a otro tema, y hablemos puramente de lo que se vienen preparando, ya estabas comentando lo que van a ser los primeros días de enero también, con el lanzamiento. ¿Cómo se está preparando San Pedro de Colalao, Walter? Bueno, desde la comuna venimos haciendo, hemos firmado un convenio hace unos días con la municipalidad de Tranca, lo que nos permite que ellos nos pongan a disposición todo lo que son maquinarias viales, se está haciendo el arreglo de las calles, se está haciendo reparación de alumbrado público, se está haciendo todo el mantenimiento del vehículo, la verdad que poniendo a punto todo para mejorar los servicios. Y desde el punto de vista de las actividades recreativas, ya tenemos el cronograma con todas las actividades que se hacen en conjunto con el ente de turismo, eso arrancamos el día viernes 6, con la apertura de la temporada, el 7 es la noche de San Pedro, el 14 es el desfile turismo moda. ¿Qué es la noche de San Pedro? La noche de San Pedro es un espectáculo en el que el pueblo de San Pedro ofrece todas las actividades locales que tiene, tanto danza, canto, todos los artistas locales que se presentan, digamos, por eso es la noche de San Pedro con todos los artistas locales. Bien, ¿y el siguiente fin de semana algo estabas por decir? Claro, sí, el 14 es el desfile, el 15 es el concurso de la mejor humita, que está en el provincial. Pará, 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 pará. El 15 de enero entonces tenemos ya la mejor humita, el festival, es un festival lo que hace. Si están cortos de cantadores de humitas, yo me fresco, no hay problema. Sí, está, miren, se comprometen venidas y vamos a ver si... Ahí vamos a... Mirá, no es por... O sea, no las quiero dejar sin el podio a las otras chicas o señores, porque los hombres también hacen humita, porque si no me presento y participo, te digo, ¿no? Me sale muy rica la humita. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Elección? ¿Cómo es esto? El domingo 15 se hace el concurso en el que se elige a la mejor humita. Eso se hace en la plaza, un evento que lo venimos haciendo hace tres años, era a nivel local y este año se hace provincial. Ah, qué bueno, qué bueno. Y el sábado siguiente, el sábado 21, sí es el festival ya tradicional. Oh, qué bueno, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Sí, pero a ver, ¿humita en chala o humita en plato? De las dos, de las dos. El concurso es con humita en plato, pero en general en el pueblo, las dos, digamos. Las dos. Yo le pego con las dos, te digo. La verdad que ha sido un año muy especial para San Pedro de Colalao, ¿no? Con muchas inauguraciones que han tenido, Walter. Muchas obras, escuelas que se han mejorado. Gracias a Dios, después de mucho tiempo, notamos en el pueblo que se están haciendo obras, obras de infraestructura, obras importantes. El Centro Cívico, ¿cómo va eso? Y va avanzando a buen ritmo, eso se calcula que va a estar terminado fines de abril, a mediados de abril, pero ya, bueno, uno ya lo puede ver en toda su dimensión, lo que va a ser, la verdad que es una obra muy linda, que va a cambiar la fisonomía del centro y a partir de eso se van a hacer otras intervenciones, que va a ir jerarquizando todo lo que es el centro de San Pedro. Claro. Bueno, muy bien. Bárbaro, bárbaro. Estaremos por allí, en la sucursal del cielo, como le llaman, ¿eh? Bien, Walter. Hoy está más sucursal del cielo que nunca. Está hermosísimo. Ya le envío una foto para que vean, pero está muy bien. Sí, claro que sí, Walter. Muchas gracias por el tiempo. Y vamos a estar probando la UNITE y después participando del festival, sin dudas. Bueno, nos espero. Dale, un abrazo. Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Walter Mamani, que es comisionado comunal de San Pedro de Colalao.